¿Qué es el vuelo de deportados por vía aérea? Y es que lamentable la situación y es que vamos a conocer el testimonio. Caballero, muy buen día, bienvenido a Guatemala. ¿No se logra el objetivo, llegar a suelo estadounidense, especialmente a buscar esos sueños, la mejora económica en Sumo Casa? Pues sí, es lamentable, va, que tenemos que viajar para buscar lo que es el sueño americano, pero bueno, todos modos, yo pienso que Dios tiene también planes para nosotros allá como aquí. ¿Y en esta ocasión retornas en este fin de año a darle el abrazo a tu familia en aquel ansiado a Navidad que no pudiste estar con ellos? Sí, la verdad, este es triste, va a pasar una Navidad lejos de su familia de uno por lo mismo, por querer alcanzar el sueño americano, pero gracias a Dios estamos aquí y hoy sí a comer el tamal. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí recluido? Estuvimos siete días, siete días con todas esas noches. ¿Qué ha pasado por tu mente, con tu familia, de llegar y no lograr el objetivo por el cual partiste? Pues, la verdad, bastante tristeza, bastante tristeza porque igual cuando uno sale de su hogar, sale con la tristeza de dejar su familia y la familia con una esperanza de que uno va a llegar, pero lamentablemente pues no se dio, quizás serán otra oportunidad, pero ya ahora contentos porque estamos aquí en nuestro bello lugar. ¿Ahorita de retorno volverás a intentarlo, mi amigo? Yo pienso que tal vez más enseguida, ahorita vamos a agarrar fuerzas y a estar un ratito más con la familia. Gracias, amigo. Gracias a usted. Hay realmente una travesía en donde pues la situación es compleja y podemos apreciar que pues hay varios, en este caso grupos de migrantes que han sido retornados durante lo que es este año. En comparación al año pasado se tiene un incremento de deportaciones por vía aérea justamente desde Estados Unidos de 128%, ya que en 2021 fueron 17,806 en 184 vuelos, hoy arriba justamente el último vuelo, el vuelo 369, en donde los testimonios son bastante dolorosos porque muchos de ellos partieron en búsqueda de la mejora económica, la mejora para sus familias, pero hoy retornan con esta mochila de todos aquellos sueños que no se lograron cumplir, en donde pues muchos de ellos pues dan gracias al creador por retornar con vida, pero esa es la escena, el panorama de lo que podemos apreciar este día, el último vuelo con 80 preliminares hasta el momento de cierre, 40,713 deportaciones desde Estados Unidos y preliminar 2022, 93,955. Continuamos informando en torno a la situación de los migrantes que fueron retornados en el último vuelo deportados procedentes de Estados Unidos, la situación es bastante lamentable, vamos a conocer uno de los testimonios de uno de los migrantes que se encuentra acá, Caballero, buen día, bienvenido a Guatemala, la situación ha sido compleja, varios pues lamentablemente perdieron la vida en búsqueda del sueño americano, tú retornas con vida este día, situación lamentable, ¿qué pasaba por tu mente en esos días? Pues un poco triste la mera verdad, como aquí estamos en Guatemala de vuelta, hace un mes salí en la casa y aquí estamos de vuelta en Guatemala ahorita. Ahora retornas con tu familia, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Volver a intentar? Sí, volver a intentar porque tenemos, nos metimos en una deuda y para pagar esa deuda y no hay dónde sacar ese dinero, va primeramente Dios, salimos para adelante la otra vez. ¿Originario de dónde mi amigo? De Poctumpetén. Desde Poctumpetén, una zona que poco a poco han comenzado a dejar los ciudadanos ese departamento para buscar la mejora económica y sobre todo mejorar en sus familias. Sí, pues uno piensa que se va a ir a sacar para adelante la familia, pero como en la frontera está muy difícil para cruzar esa frontera, entonces ahí es donde nos cae mucho los inmigrantes, entonces ahí es donde nos echan de regreso. ¿Con frío, con hambre? ¿Cuánto tiempo encerrados en los centros de detención? Pues yo me agarraron un día martes, ocho días ahorita y sí nos daban comida, pero no es suficiente, nos faltaba la comida y el agua. Ahora, pues volver con tu familia, darles el abrazo rezagado de Navidad y ahora de Año Nuevo, pero cargar fuerzas para intentarlo nuevamente. Eso es lo que estamos pensando ahorita, eso es lo que estoy pensando ahorita, pues echar un abrazo a mi familia porque el 24 pasé encerrado ahí, entonces un poco triste, entonces ellos no saben dónde estoy. Gracias mi amigo, importante y así es como pues se inicia el procedimiento, ya también de atención en donde pues ya les empiezan a realizar el chequeo correspondiente y es lo que se vive todavía en este último grupo de migrantes retornados, deportados que ha sido desde Estados Unidos. Complicada la situación, esto es lo que se vive compañeros en estudios.